Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. El texto de hoy proviene de uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Me pregunto si no lo habrás escuchado en más de una ceremonia de casamiento. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La forma en que el mundo define amor se ha apartado del criterio usado por los agitores bíblicos. La mayoría del tiempo, cuando se habla de amor, se habla de un tipo de sentimiento que se experimenta al ver, oír o incluso gustar o sentir, algo que realmente nos gusta. Y dado el hecho de que todos los idiomas están en permanente evolución, supongo que aún esas supérfluas definiciones de amor son aceptables en un contexto moderno. Podemos decir, por ejemplo, que uno ama el helado de frutillas, uno ama la montaña rusa, queremos decirnos justa, ¿verdad? Y todos entenderán lo que queremos decir. Sin embargo, es importante que no apliquemos esos usos superficiales de la palabra en el antiguo texto de la Biblia, como la Biblia lo usa. Le da un significado más profundo al que comúnmente nosotros le damos. Mientras todos entienden que los escalofríos que se sienten cuando uno conoce que a alguien le agrada pueden describirse como sentimientos de amor, bueno, la Biblia usa la palabra de una manera más profunda. Por ejemplo, verás que en el pasaje de hoy, Pablo dice que el amor todo lo sufre, lo que quiere decir que el amor verdadero es paciente. El amor verdadero implica hacerlo bueno aunque no se lo sienta. Después de todo, la paciencia es algo que se ejercita cuando todas las fibras de tu ser te dicen que deberías hacer algo distinto, algo diferente. Y cuando ejercitas la paciencia en una supercarretera, ya sea en la ciudad de Los Ángeles o en Nueva York o en Londres o en Buenos Aires o en Ciudad de México donde vivas, en realidad te gustaría estar volando por encima de todo el tráfico que está delante. Pero la paciencia te enseña a ser civilizado. Y lo mismo se aplica al verdadero amor. A veces cada fibra de tu ser te grita que debes escapar. Pero el verdadero amor no hace eso. El verdadero amor es eso que te mantiene en una relación mucho más después que el amor adolescente se esfuma o se haya esfumado. Pone en tu cabeza a otras personas en vez de ti y hace que te asegures de que ellos están bien antes de preocuparte por cómo estás tú. Si más matrimonios comprendieran cuál es el amor real, duradero y que es un principio y no solo sentimientos y emociones, creo que muchos matrimonios llegarían hasta el final. Y lo más gracioso es que cuando comprendes en qué consiste el verdadero amor y lo pones en práctica, incluso en esos días cuando no sientes ganas, terminas sintiéndote mejor que cuando te enfocabas en tus sentimientos. Y esa, obviamente, es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!